Bueno, hoy elegimos esta fecha, el 20 de noviembre, el lunes, es el Día Internacional de los Derechos de los Niños y todos los años nos manifestamos a nivel internacional justamente las organizaciones que estamos luchando a favor de una custodia compartida en contra de las falsas denuncias y de los derechos de los niños para que puedan estar luego el divorcio en igualdad de condiciones con papá, mamá y familia extendida. Así que hoy estamos fuera del supertribunal, hace un año nos prometieron una reunión y nunca fue dada. No lo decimos nosotros, lo dice el CONICET, el 80% de las denuncias son falsas, esto está comprobado. Pero nada, hoy a partir de la integral de violencia de género todos los hombres perdimos la presunción de inocencia. Como es un protocolo de protección a la víctima, se presupone que todos somos violentos, machistas, la mujer utiliza esta herramienta luego del divorcio, hacer una denuncia de violencia y obtener una orden de detención automática. Entonces ya no puede ver a tu hijo. Luego, por lo general, se sigue con la denuncia de abuso sexual, que tampoco tiene una pena. La pena es de 750 pesos a 15.000 pesos, esto es irrisorio, que la palabra de uno no pueda ser escuchada. El problema es que en el fondo los chicos quedan huérfanos de padres que estamos vivos y queremos estar con nuestro hijo. Igual cabe aclarar que tenemos madres también en la agrupación y muchísimas abuelas que también caen en la volteada luego del divorcio.